Por Sónica Más No importa el medio, solo importa lo que está por fuera Y nosotros estamos fuera Estamos ahí, con vos Sónica Más Una radio del Grupo Sónica Estamos en vivo dándote lugar Eso que vos querés contar Queda todo acá Nos desconstruimos un poco más Decime que sí, toma tu lugar Hablamos de todo al aire Bienvenidos una vez más a Flashados y Locos ¿Cómo va, Torchi? Bien, acá estamos Saludad a la gente que hoy estamos por Instagram Terrible, pasado por agua, ¿eh? Le mando un saludo a mi vieja de no saber por YouTube Cuida mi tía negra, ¿eh? Como siempre Es terrible hoy Hoy es un día, todo el día yo Se suspendió el recital de Taylor Swift Terrible Justo que íbamos a ir Vale Terrible Vos sabés que hay unos Hay una marca de Patty que es el Swift Que es muy, muy bueno Son muy ricos los Patty de Taylor Swift Bueno, amor Vamos a contar a la gente Las redes Y Flashados y Locos Todo junto con el número 2 Arroba Flashados y Locos Estamos por Instagram Por Telegram Por TikTok Por Tinder Estamos por Podcast ya ahora también Por Happen Por todo Busquenlo Tal cual Muy bien Vamos a contar a la gente Que si quiere unos ricos Sanguchitos de miga Nada mejor que ir a Villaluro Que los atiende Gaby Escuchan La Nueva Espiga La panadería más famosa de Villaluro Por sus sándwiches de miga Si querés darte un gusto O ponerle un poco de sabor a tu vida No dudes en ir a la Nueva Espiga Abiertos todo el año Y atendido por sus dueños Ellos te estarán esperando En Doni Seti 38 Villaluro La Nueva Espiga Mmm Que rico Ah Tornudé en vivo Mmm Que rico Un día como hoy Para internarse En la panadería Así que anda La Nueva Espiga Doni Seti 38 Ahí Doni Seti Rivadavia Villaluro Comunicate con ellos Al 15 30 45 0 2 74 Te va a atender Gaby O en Arroba La Nueva Espiga Con ese Espiga Así Medio Espiga Que suena medio Suena como medio pornográfico El nombre Espiga Hoy está para comer Unas tortas fritas con mate Eh Sanguchito Todo Sanguchito ya te llevé Lo traicionamos a Gaby hoy Membrillo Todo lo que Hoy es para ir a la panadería Internarse Y decir Bueno Tenés una sillita Traeme Y vas pidiendo Terrible Hoy tenemos una invitada De Lujete Que no pudo venir por la lluvia Pero va a estar por videollamada Mirá que loco que tengo los pelos Ahora que estoy viendo Tengo como enrula Hay humedad Es por la humedad Me no me da Parece corriente Muy largo está Que cortar ese pelo No el pelo no se corta Parece que si hay que cortar Soy como Sansón Si se me corta el pelo Pierdo poderes No se me para el pirín Nada después Vamos a decir a la gente Que faltan solamente Tres funciones De desenredate Ya estamos Ya estamos Falta mañana El 18 Y el 25 Escuchen Lo que les preparo Lo que les preparó George Hola Flashados y Locos Presenta Desenredate Una comedia Que te va a sorprender Una comedia Para vos Que te sentirás Muy identificado Que te hará estallar De la risa ¿Querés olvidarte Un poco de los problemas? Vení a flashear Un rato con nosotros Ya están a la venta Las entradas Por alternativa teatral Dale No te la podés perder Te esperamos Y seguirás en Instagram Arroba Flashados y Locos Ahí va Estoy leyendo Ah Me lo sacaron No llegué a Bueno Acá estamos Con desenredate Y estamos empezando A ensayar otra Que ya empezamos Segundo ensayo Tuvimos El festejo ¿No amor? El festejo De Jorge Inati Siete actores en escena Una comedia Desopilante Para desmayarse De la risa Para que te agarre Una taquicardia De placer Es terrible Lo que te va a pasar Así que bueno Nada Están todos invitados Ya están las entradas También en alternativa teatral Y las funciones van a ser El 9 de diciembre El 16 de diciembre Dos nada más Esta vez Quiero aclarar Que a Nati Le salió un grano en la nariz Parece tipo una bruja No solamente un grano en la nariz Acá también Mirá Acá me quemé en realidad Por las porquerías que comes No, acá me quemé ¿Y lo de la nariz? En la nariz no sé Es alergia a gente Que bueno Hace las cosas mal Ah, mirá Eh, sí, sí Yo cuando me pongo nerviosa Te van a salir grano por todo lado Yo cuando me pongo nerviosa De, bueno Y me hacen pasar mal la sangre Nada Eh, me altero mi Mi grano en la nariz ¿En la cola? ¿En la cola te salen? No sé, ¿me viste? No sé Porque viste que hay gente Yo tuve una época De que se me llenaba El culo de granito Por ejemplo Mirá No, no Generalmente me sale en la nariz Es como que yo represento En la nariz o en la frente O les O les cosas Cuando me enojo Sí Vos sabés que sí En la frente es el tercer ojo De hecho Lo iba a decir después Pero lo vamos a decir Tenemos unos grandes compañeros En la radio Acá antes que nosotros Mirá Hablamos de Le mandamos un beso enorme Solo le pedimos Que si van a usar nuestro formato Que nos nombren Nada más Porque rapidito Lo venimos haciendo desde enero Ya casi un año Y no da que diga Se me ocurrió a mí el ping pong Encima tenemos otra sección Que es ping pong también Nada bueno Todo bien Pero que diga Es de flayados Marcamos tendencia Encima yo que Puse el comentario Es una queja parasónica Puse el comentario en YouTube En el programa anterior Y me lo borraron Mirá Hay que hablar con Jonathan Un amor No, les puse Flayados marca tendencia Jaja Y me lo borraron Mirá Hoy se los volví a poner Vamos a ver que dicen Vamos a hablar con Johnny Johnny No, igual ya nos queda poco acá Gracias Así que bueno Bueno Pero nada Esas cosas no se hacen Compañeros Se enojó Nati Se enojó Nati Te van a salir granos Por todos lados Se enojo Porque la verdad Que no se hace Bueno Y tampoco se deja el estudio Como se deja Mirá Respeto Ante todo Porque nosotros dejamos El estudio bien Lo dejamos en horario Ellos lo dejan en horario Sí Pero bueno Un poco, ¿no? Mirá Si te postulás para presidenta Yo te voto, Nati Mirá Yo suelo decir Porque después cuando le digo Las cosas, ¿qué pasa? Te salen granos Me sale grano en la nariz Entonces las cosas Hay que decirlas Aguante, Johnny Nati Son genios Gracias, Robert Vamos Mirá, Roberto Pero bueno, nada Dice innovadores Sí Y viste Tanto, tanto A tal punto que nos copian A mí va a salir granos en la cola Granos en la cola Él tiene granos en la cola, dijo Sí, mirá Es algo común Nos pasa a todos Bien Sobre todo la gente Que labura en oficina Sentada Como que te transpira Sí, tal cual Hoy vamos a hacer el rapidito entero Para que lo conozcan No solamente una parte Y pasa que bueno Vamos a estar por videollamada Vamos a ver si lo podemos hacer bien Con la invitada Pero lo vamos a intentar Con Chuli Vamos a decir a la gente Que si quiere Modificar su ropa Arreglarla Nada mejor que Gladys Gladys Lali va a estar Está en desenredate Y haz un personajón La tienen que ir a ver Escucha ¿Querés cambiar tu look? ¿Querés renovarte? ¿Se te rompió esa prenda Que tanto amás? Costuras Almagro Tiene la solución El mejor asesoramiento Te lo da Gladys Ella te resolverá el problema Encontrala de lunes a viernes De 10 a 19 O los sábados De 10 a 15 En Acuna de Figueroa 1092 Costuras Almagro Un lugar para vos Ahí está Ala Tenés a Costuras Almagro Ella Lali Comunicate con ella Llama a Ala Al 15 21 70 26 95 O en Arroba Costura Punto Almagro Donde pone el ojo Pone la aguja Tiene una vista Una visión Ella de lejos Tira la aguja Y cae donde ella quiere Me imagino Yo voy a buscar Busquenla Busquenla Que no la va a defraudar Te cose el pantalón Y te vas a la estratófera Derecho Está esperando el pantalón Lali Como también está esperando Que lo retiren otros Bueno ¿Cómo vine hoy? Tengo el pantalón Con la cola rota A ver si Lali me puede arreglar Lali dijo que te va a arreglar la cola Puede arreglar la cola Lali Si, haces más que yo Lali Porque yo todavía no pude ni tocar Pero bueno Y Lali Vino hoy es viernes Y el cuerpo de Nati Lo sabe Hoy viene así La lluvia Con críticas para todo el mundo Esparramemos mierda Por todos lados Llamado Llamado No, no Es decir la verdad No hay que confundir Decir la verdad Y decir lo que uno piensa Con tirar mierda Yo no dije Que hijos de Que son No Dije nada más Que corresponde Nombrar a la persona Si uno le saca un material Nada más Y aparte Hoy se suspendió El recital de Taylor Swift Todo mal Nada Este llamado es para Lali Para la gente que sigue a Lali Y es cliente de Lali También Lali tiene un pantalón Llamado a la solidaridad perdido De un dueño Que lo tiene que ir a buscar Mirá A Lali van y le dejan ropa Es como una cosa de caridad ¿Viste? Se la abandonan Si, si Terrible Yo voy a tirar el anuncio De dar su mensajería Y vos vas a buscar chistes No tengo más chistes Ah bueno Voy a tirar el anuncio igual Si tenés un negocio Y no sabés quién te puede hacer tu delivery Nada mejor que Da su mensajería Escuchen Da su mensajería Se destaca por su servicio flex Puntualidad Responsabilidad Y una excelente atención personalizada Cuenta con bases operativas En Sarandí Avellaneda Caseros Y Capital Federal Y si pertenecés al rubro gastronómico Y todavía no tenés delivery No dudes en llamarlos Al 11 3127 5635 Ellos Lo resolverán por ti Da su mensajería delivery Nuestra mensajería de confianza Ahí va 15 31 27 56 35 Arroba Da su mensajería A ver George ¿Qué pasó? ¿Cuándo vas a venir Al otro George? ¿Cuándo vas a venir a vernos? No puede ser Tenés algo en el labio Algo negrito Ah hoy tengo ¿Qué tengo? No del otro lado Del otro lado Bueno ya fue Tenés un bicho Sacatelo ¿Qué tenés un bicho? Sí, lo tenés ahí Mirate Ahí salió Ahí salió No puedo mirarme Si no tengo Acá dice Emiliano Que la cola La tiene igual que vos No sé a qué se refiere Sí Así decís Mirá Y el éxito Se trabaja con constancia Mirá La frase que nos tiene A la gente de las redes Que sean los buenos chistes Dice No trajo Mirá Perdón chicos No trajo No traje Se acaban los chistes Ya tiré 450 millones Puedo buscar en línea Así que A nuestros oyentes Que nos manden Chistes Sí, cuenten algún Y yo lo leo al aire Nosotros hacemos el programa Con ellos Y para ellos Vamos a contar a la gente Que si no quiere tener Un baby real O hacer una película Una serie Nada mejor Que comprarle un baby A Cristina Lambré Escuchen Siliclón llegó a la Argentina De la mano de Cristina Lambré Artista argentina Siliclón La única distribuidora oficial En el país Donde podrás encontrar Los realistas E inigualables bebés De silicona Como también bebés De vinilo siliconado Ambos para cortometrajes Películas Obras de teatro Publicidades O un regalo Simplemente para vos Date un mimo Elegí un bebé De Siliclón Argentina Ahí va Al 15 38 94 66 93 Arroba Cristina Lambré Arroba Siliclón Argentina Avisame León Cuando esté al aire Y yo De nada Y dejo de hablar Yo no tengo chistes Pero tengo algo Mucho mejor A ver A ver Lo vamos a nombrar Lo vamos a Acá entra y sale La gente Todo el tiempo La gente quiere escuchar Tengo cosas mejores Tengo Nombres Relocos Para negocios A ver Por ejemplo Si vos Tuvieras una verdulería ¿Qué nombre le pondrías? Nombres re locos Que existen Que la gente Le ha puesto ese nombre Multifruta Multifruta Bueno Este le puso Freddy Verduri Tremendo Freddy Verduri Después Una carnicería ¿Cómo te pondrías A tu carnicería? Lo de Nati Todo carne Todo carne Bueno Parecido Pero este Fue más original Este le puso Paul McCartney Me gusta Esto le llegó A Paul McCartney Dale Estamos Bueno Lo vamos Vamos a dejar Esta sección Para otro día No, no Después cuando No, la dejamos Terminamos con la entrevista Porque es para esplayarse Le vamos a contar a la gente Que si quiere aprender Numerología Nada mejor Que Gis Abogado Escuchen ¿Alguna vez te preguntaste Qué importancia tienen los números En tu vida? Ah, con la numerología Podrás tener una guía Y lograr un autoconocimiento En ella Consultá a Gis Abogado Especialista en cartas numerológicas Informes numerológicos Vibracionales Compatibilidades de pareja Y mucho más Suma la numerología A tu vida Y empezá A sorprender Ahí vamos Al Luego Me perdí 1557148921 Arroba Gis Numeróloga Y acá está ella Una diosa ¿Ya me puede escuchar, León? Hola Ahí está Hola, Juli Hola Ahí está Ella es Juli Espínola Qué actriz Conductora Todo Eh, productora de eventos Eh, amiga ¿Qué más? Todo, todo Loca Todo Nuevos emprendimientos También Ahora vas a contar Seguramente Yo, a mi alfajor De todo un poco Todo Todo Aparte es internacional Ella Es de exportación ¿Cómo están? Gracias por la invitación Un placer Un placer Juli Contanos ¿Qué estás haciendo? No pude No pude ir Por el tema Por la lluvia Que, bueno No me dejó salir Porque no me No me gusta bañar ¿Viste? Entonces Me voy a mojar Dije, no, no, no Escuchame ¿Vos no quiso salir Taylor Swift? ¿Vas a salir vos? No, vos no podés ser menos No, más vale Taylor Swift suspende Juli Espino la suspende La radio Más vale ¿Qué le pasa? Olvidate Y todo bien, chicos ¿Qué vas a hacer hoy? Pelis y Netflix ¿Qué tenés planeado para hoy? Pochoclos ¿Qué se viene? ¿Qué se come un día de lluvia? Bueno Me acabo de comer Me acabo de comer Una chaucha frita Ah, la miércoles ¿Una qué? Una chaucha frita ¿Chaucha frita? Sí Nunca comí chaucha Chaucha frita Las herví Y las hice frita Con un poco de salsa de soja Sí Un poco de ajito Y nada Las frito solamente un poquito Para que le dé el gustito Muy rico Y bueno, como eso Me gusta Muy bueno ¿En qué andás ahora? Porque si nos ponemos a hablar de comida Vamos a estar todo el día Te gusta cocinar mucho En la parte artística ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué hiciste? Porque estuviste en el fashion model Claro Sí, sí Estuvimos en el fashion model Como dicen ustedes Claro Bueno, la organización que estuvimos Que la verdad que también Ustedes me dieron una mano Muy grande Por lo que ya saben Sí Bueno, hay que apoyarse Sí, sí, sí Así que no Salió re lindo La verdad que tuve Críticas muy buenas Algunas cositas Viste Que fallaron Pero bueno Estuvo lindo Salió lindo Y bueno Vamos a seguir Porque vienen algunos desfiles más Algunas hot Algunos desfiles muy hot Que van a ser Y otras más tranqui Hubo Hubo cosas hot ¿Cómo? Hubo esto que No es body painting Tiene otro nombre ¿Cómo es? Lo que se le pegan cositas en el cuerpo Body time Eso Body time Estuvo muy bueno eso Estuvo bueno En la mano de Tamaro Sí, sí, sí Está muy bueno Algo muy Novedoso era para mí Porque la verdad que Nunca vi Y fue muy novedoso La gente Le gustó mucho También a unos que no conocían Se sorprendieron Porque dijeron ¿Qué? ¿Con cinta lo hicieron? Porque normalmente el body paint Es con maquillaje Viste Con pintura Claro Yo conocía a ese Este no lo conocía Claro Bueno, bueno Muy lindo todo Muy lindo Los jurados que estuvieron Daniela Karen Orellano El Rey del Combo Pamela Costa Todos ellos Así que Genial Estuvieron todos La verdad Aparte estuvieron En un teatro Para mucha capacidad de gente Entraban como 150 personas Estaba lleno Sí Estaba lleno Se llenó La verdad Me quedé así como Que wow Muy contenta Muy contenta Con el resultado Muy contenta La verdad ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la preparación? Fue medio un kilo Porque eran ¿Cuántos actores eran en escena? Actores no Modelos en este caso Eran un montón Primero eran 22 chicas Y después por cosas Viste Como siempre Es un poco complicado Trabajar con chicas Entonces Fueron Siendo menos Quedaron como Creo que 16 16 participantes 16 chicas Y nada Fue la verdad Que mucho trabajo Porque lleva mucho laburo A pesar que por ahí Algunos dicen No, pero esto no es nada Es llevar chicas Y pagar esto Y listo No Lleva un laburo La verdad Que un montón De organización Tema jurado Tema vestimenta Tema Diseñadoras Maquillaje Que todos Todos los detalles Comida Bebida Que toman Que no toman Y bueno Atrás de esto Trabajamos un montón Con Pablo Pereira Que estuvimos a full Pero bueno Estos resultados Que fueron para mí Fueron un éxito para mí Y eso Y el próximo Juli Sola O con alguien Lo vas a hacer Organizarlo Digo Creo que Juli Sola Se larga como solista Creo que Juli Sola ¿Viste? Porque A veces Está bueno Trabajar con otras personas Pero también Se complica mucho Se complica mucho También ¿Viste? Pero No, no No es más que nada Por eso Quiero Porque Quiero lanzarme sola Y arriesgarme más Yo sola Claro Sin que nadie esté atrás Arriesgándose Conmigo Che ¿Y cómo fue Para ponerse de acuerdo Con 16 personas? Porque a nosotros Nos pasa en el teatro Que es un quilombo Y somos menos ¿Cómo es ponerse de acuerdo Con 16 personas? ¿Hubo buena onda siempre? ¿Hubo lío? La verdad Que se armó Una Un grupete Un equipo muy lindo Con las chicas Y entre ellas también La verdad que Muy bien Se llevaban todas Muy bien Se apoyaban entre todas Si a alguna Le faltaba algo La otra le ofrecía Eso fue en el transcurso De esos dos meses Te hablo yo ¿No? No solamente En el mismo día Y todos Alentaban con todas La verdad que Todas estuvieron contentas Por También por Por lo que eligieron Los jurados Nadie fue enojada O diciendo Ay no Pero hubo esto Hubo aquello La verdad que La verdad que se eligió Eligieron ellos No hubo algo ahí De que No sé Hablaron con los jurados O esas cosas Así que la verdad En la organización Las chicas Sí a veces se complica Por ejemplo Porque había El tema de ¿Cómo te digo? El tema del ensayo ¿No? El ensayo con las chicas Ahí sí se complicaba Un poco Porque muchas Obviamente Estaban lejos Vivían lejos Entonces hacía Tipo Por grupo Armaba un grupo Los días que podían Un grupo Y los otros días Armaba para otros grupos Entonces sí Nos organizábamos Y la verdad que Todas pudieron estar Debe ser complicado Manejar Un estiramiento largo Como para poder estar Manejar tantas mujeres Es complicado ¿No, Juli? Demasiado Mira Ya he manejado Anteriormente Cuando trabajaba La productora De César Notaro Trabajaba con él De Crónica TV Y la verdad que Ya ahí Ahí supe lo que es Trabajar con chicas Y la verdad Re complicado Ahí sí se me complicaba mucho Porque anteriormente Como que veía Más competencia Anteriormente Como que veía En el 2000 Te hablo del 2012 Más o menos Como que tipo Que había más competencia Entre las chicas Entre las chicas ¿Viste? Y era más ¿Por qué ella esto? ¿Y por qué ella aquello? Entonces tenía que buscar La manera de salir Tenía que buscar la manera Hasta Hasta en la ropa ¿Viste? O no le gustaba Y tenía que sacar yo Mi ropa Y ofrecerles si les gustaba Y usaban mi ropa Y todo ¿No? Y se armaba Un gran desfile Para la revista Semanario Yo había participado Había ganado Luego se hizo aparte Otro evento Tomás de la revista Semanario Donde ya Nada Es complicado Es complicado Es complicado Laborar con chicas Pero todo se puede lograr Hablando Sí Yo por eso En mis elencos Pongo una o dos Una chica Y todos hombres Pongo ¿Viste? O dos Asumo La mayoría hombres No Estoy pensando Ojo Te está escondiendo Hola Matías Que venga Que venga Que venga Que se muestre ¿Cómo anda? ¿Cómo anda mijo? No pude Me mandó al frente De la cara De la cara Escuché que dijo Desfile de hombres Y pasé corriendo Claro Este Cantó Cantó en el desfile Yo recuerdo Ah Claro Sí ¿Cómo fue cantar Rodeado de mujeres Semi en bolas? Y la verdad Que le vi la teta A medio mundo Pero ya estoy acostumbrado Porque bueno Mi mamá siempre se pone en bola A veces Y recién Recién me estaba Recién quería entrar al baño Ay pará Voy a orinar Y se baja el pantalón De la lava Ay mamá Pará Amiga Un poco de intimidad Ya no existe la intimidad En este país ¿No? Escúcheme Escúcheme Usted hoy tenía Porque vos estás contando Intimidad Perdón Mirá Hasta el perro Quiere salir en cámara Hay que tomárselo con humor Siempre Ay a ver No nos cagamos los boludos Todos cagamos Todos cagamos Ay no Perdón Escúcheme Escúcheme Ella caga flores Según lo que me dice Mirá Escúcheme Usted hoy tenía que estar En otro lugar ¿Qué hace en su casa? ¿Quién? Mati Hoy tenía que estar En el recital ¿O no? Pero se suspendió Sí Pero Llegó empapado Se suspendió Se suspendió Y se pasó para el domingo ¿El domingo? A full Ahora estoy re engripado Bueno mirá Para mañana te pones bien Como te lo explico Te tomás no sé No sé Un tetrabric No sé Y como toda madre Un alplax Como toda madre Le puse el agua caliente Le calentó la comida La abuela le calentó la comida Toda cada uno Hacíamos algo Porque vino empapado Entonces bueno No olvidate Estuve viendo ahí Todo lo que hago por Taylor Por Taylor Espero que haga por la madre también Sí Ahora cuando actúe Juli Vamos a ver Si se va Si se moja Y se empapa Para ir a verla ¿Eh? Tal cual ¿Cuándo actuará Juli? ¿No? ¿Se vendrá Juli? Eso chicos Chao Se quiere ir Se quiere ir Chao Mati Chao Chao Escuchame Juli Sí ¿Hay pica entre Entre las chicas? Por ejemplo ¿Hay pica entre la primera princesa La reina Todo eso O no? ¿O hay buena onda? No Buena onda Buena onda Sí Una 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 Es la que me he dicho Que no No estuvo tan contenta Una 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 Estuvo Pero después se calmó ¿Viste? Se calmó ahí Y nada Mira Por suerte salió todo bien Chicas Tranquilitos No se peguen acá Le dije No se peguen Nosotros estuvimos de acuerdo Con todas las decisiones Pero Para mí Hubo un pequeño error Para mí la que quedó Como primera princesa Tenía que haber sido la reina Y la que quedó reina Tendría que haber sido Primera princesa Para mí Para nosotros Bueno Para mí Bueno Yo voy a dejar acá esto Y no importa que vean Las chicas No importa que vean Quien vea ¿Viste? Pero Esto sale de mí Esto sale de mí Fue muchas Muchas críticas por eso Porque todas me dijeron Que la primera princesa Que es Rocío Patiño Ella Tendría que ser La reina Tendría que salir la reina Para mí también Que no tenían por qué Le eligieron a tal persona Que la reina Tendría que ser ella Y la princesa Estaría buena De cualquiera Segunda o tercera No importa Pero eso fue lo que Me dijeron La mayoría de la gente En realidad Nosotros pensamos Lo mismo Bueno Eso fue elección De los jurados Es lo que ellos vieron Y bueno El resultado Claro Ellos saben Y evalúan un montón De otras cosas Más que el físico La belleza ¿No? Pero bueno Cada uno Uno lo ve Como a uno Viste Votaban por las preferidas Pero bueno Estaría bueno Ellos eran los que decidían En el próximo evento Estaría bueno Juli Que el público Pueda votar también Que el público Es que íbamos a hacer eso Íbamos a hacer eso Pero después Los jurados Porque siempre Todo fue hablado Obviamente No era solo mi decisión Porque los jurados También tenían decisiones ahí Yo no No es que Ellos no tenían Ni voto Ni voz ni voto ahí Claro Nosotros hablábamos Con los jurados aparte Teníamos un grupo aparte Con los jurados Y hablábamos Le propuse eso Que por lo menos A una Se elija la gente ¿No? Entonces Ellos Dijeron que no Que se iba a hacer Muy complicado Que preferían Para no complicar todo Y bla 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 Preferían votar Entre ellas ¿Viste? Y entre Entre los Claro ¿Y entre los jurados Buena onda O había pica en el jurado? Porque viste Que en los jurados A veces hay pica Bueno Voy a decir También eso Y si lo está viendo Alguien acá Porque invité A todos mis amigos Casi Para que estén mirando Claro A ver Vamos a decir A ver Vivo un poco De pica Entre Por ahí Con Con mi amigo Hernán Orellano Miralo Hernán Con él Un poco De pica Que le querían sacar El micrófono Porque no dejaba hablar Aparte No dejaba hablar No dejaba hablar A la gente A los jurados Entonces me decía Che Julia Sacale el micrófono Sacale el micrófono Donde ellos mismos Le sacaron el micrófono Decían Viste Porque ya agarra todo Y no sé qué No sé qué Allá más Y ya estaban re enojados Con Hernán Chuparon Entonces En un momento Fue que le corté a Hernán Ahí en el escenario Y le tuve que sacar el micrófono Y le accedí a Creo que a Ay a quién No me acuerdo Pero a una de ellas Sí Se rechupó Te decía Ella quería hablar Claro Después habló la chica Que estaba de blanco No me acuerdo el nombre Después habló Pamela Porque a Pamela Le encanta ser Le encanta conducir Y todas esas cosas Le encanta Pero nosotros De la tribuna Lo veíamos Que chupaban Y comían lindo Sí A Juan Pucheta Que llevó Los Los ¿Cómo es? Los canapés Para compartir con todos Así que Yo no probé Nada Les dije que yo no probé Absolutamente nada Yo estaba muy nerviosa Porque estaba atrás Es más No salí ni a hacer La presentación Yo ni nada Porque yo tenía que estar Pendiente de las chicas Menos mal Que estuve ahí Porque si no estaba Iba a ser Peor de lo que ustedes vieron A mí no Salió bien Salió bien Queremos hacer una pregunta Porque nosotros Escuchábamos muy cerca Y escuchábamos Algunas indicaciones Y había una indicación Que era muy recurrente Que decían Pónganse en carrusel Pónganse en carrusel ¿Qué es ponerse en carrusel? Para los que no sabemos Para mí es una calesita Un carrusel En carrusel Es como un medio círculo Tienen que hacer Un medio círculo Así Como una U Digamos Y van saliendo Del otro lado Como una herradura Se ensayó Un montón de veces Se ensayó Pero viste Cuando ya está En el momento Es como que estás nerviosa Y no prestas atención Porque cada una Está en su mundo Viste Está ahí Claro Entonces Bueno Y yo a veces No me daba cuenta Y gritaba Ahorita después Me daba cuenta Que gritaba fuerte Y escuchaba Más que el micrófono Claro Y dije ¿Qué será carrusel? Bueno Escuchame Carrusel de niño Carrusel de niño Como la Había una tira En la tele En Canal 7 Sí Carrusel de niño Carrusel de niño Estuviste incursionando En el cine también Estuvimos viendo Que estuviste así De un personaje Medio loco Contá un poco ¿Cuál de ellos? Sí Ah Aguantá Hiciste de una muerta viva Algo de eso ¿O no? ¿El mundo zombie? Claro ¿Estuviste ahí o no? ¿Y te estuviste morfando A la gente? Ah ¿Cuál de ellos El único? ¿Y maquilla? No Estuve Estuve en mundo zombie Haciendo una parte Como actriz De zombie Y también estuve Haciendo una parte De prostituta De narco Ah Mira Que es mi favorita Lo de prostituta O lo de narco Que era la prostituta Del narco ¿Viste? Que es mi favorita Que siempre me eligen Para eso No sé por qué Capaz que tengo La cara de algo ¿No? Todo ficción Todo ficción Y después Bueno Y también entre eso Estuve también ayudando Como para maquillar También Porque en un momento Se quedaron todos Sin maquilladoras Entonces Como Bueno Hablé con el director Que es Josie Fernández Y le digo Josie Si querés Te doy una mano Con el maquillaje Ya que No Justo no pudieron A una maquilladora Y bueno Me puse a hacer Los maquillajes Yo Aparte Me metí en un lío Porque maquillé Al actor principal Que era Pablo Pereira Que es Duco En la película Va a ser él El actor principal Y maquillé Al actor principal Donde ¿Qué pasa? Yo iba a ser solamente Ese día Al maquillaje Porque me fui a ayudar Porque después Iba a continuar Y iban a continuar Las otras maquilladoras Pero al maquillar Al actor principal Siempre tiene que ser La misma maquilladora Siempre La que maquillé Así que bueno Me metí en un lío Porque ahora Cualquier cosa Y tengo que estar Maquillándome Donde sea Terrible ¿Y qué te gustó más? Sí, sí, sí ¿Qué te gustó más? ¿Actuar? ¿Cómo? ¿Qué te gusta más? ¿Actuar o maquillar? Me gusta Me gustan las dos cosas En realidad Me gustan las dos cosas Es muy bueno Maquillar en toda la vez también Es muy bueno Pero me gusta más maquillar Tipo FX Así Claro Todo lo que es de eso Y tanto social No me gusta Pero si es así Tipo FX Y todas esas cosas Sí Pero si no Me iría más Por el tema de actuación Soy más En temas de actuación Soy más Me gusta el humor Claro Todo lo que es más humor Y bueno Tiene que ser Arnuda flachado En algún momento En algún momento Vamos a llamarla Claro Vamos a ver Escuchame 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 ¿Dónde pueden ver las cosas que haces de maquillaje? Porque es extraordinario Yo estuve participando un pedacito Y me maquilló de zombies Extraordinario lo que hizo ¿Dónde aprendiste a maquillar? ¿Dónde se puede ver lo que haces? No, yo estudié Sí En el 2011 En el 2011 Me recibí maquilladora Profesional Bueno De todo O sea No solamente de esos maquillajes Sino que social Fantasía Artística Toda Y nada Ahí me recibí Pero después Después comencé a trabajar de eso Pero era más por canje En televisión Y todo eso Cuando me iba con el productor este Pero después me cansé ¿Viste? Tanto canje, canje, canje Es como Sí Porque con el canje Y a ver Los maquillajes están carísimos Póneme la taraja Los maquillajes están carísimos Claro Me cansé Me cansé de eso Y bueno Me fui para el lado de la peluquería Claro Está bien Me fui para el lado de la peluquería Y comencé a lograr después de peluquera Y ahora no ¿De más de peluquera? ¿O sí? Yo soy peluquera Sí Soy peluquera profesional Todo Pero No estoy ejerciendo Ahora mismo Hace Dos años Fue la última vez en la pandemia Porque ahí se cortó todo Y ahí fue que me metí Ahí fue que me metí en cocina Ahí está Justo te voy a contaros un poco Este nuevo emprendimiento Porque te encanta cocinar De hecho nosotros hemos ido a comer a la casa Nos ha hecho comida al disco Tremenda Pero ahora estás con lo dulce ¿O no? Ahora estoy con lo dulce La verdad que antes Odiaba todo lo que era hacer masa O hacer dulce Porque yo no soy tan dulcera Por ejemplo No soy Ni que agarro un dulce de leche Y te como así No soy Es todo salado para mí Claro Después del 2020 O sea Si cocinar salado Te cocino Viste No importa Me encanta Igual me encanta cocinar Ajá Pero en el 2020 Como fue complicado todo Lo primero que se cortó Fue lo de la peluquería Y sí Claro Entonces tuve que rebuscarme En otras cosas Porque yo soy una chica Que no puede estar Sin hacer nada Claro O sea Tengo que siempre rebuscarme algo O vender ropa O vender cosas Vender mi casa Entonces ¿Entendés? Tal cual Venderlo a Hugo Después te cuento algo Vendámoslo a Hugo Hay que venderlo a Hugo Lo ponemos en remate a Hugo Después te cuento algo de eso Podemos sacar buena plata por Hugo Ojo Cotiza en la bolsa Alquilalo Alquilalo Después viste de paso Ganar unos mangos Sí Igual yo le dije No importa No importa Vos conseguiste una ayuda mami Le digo En una época Estaban los taxiboy Los podemos poner a trabajar A Hugo de taxiboy El auto ya lo tiene Así que Le ponemos una zunga Y salimos Una zunga de leopardo Y bueno Y comencé a O sea La pandemia me vi en figuritas Digamos Con el tema de peluquería Y bueno Dije me voy a poner a cocinar Cosas dulces O algo En ese entonces En ese entonces Viste que el tiktok Estaba a full A full A full Y ahí salía Cosas de comida 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 Cosas dulces Cosas dulces Y comencé a mirar videos Y comencé a hacer Y me salían La verdad que me salían bien Y la gente que probaba Me decía que estaba bueno Porque hacía probar primero Antes de sacar a vender o algo Y después comenzaban a ayudarme La gente acá Del almacén En los kioscos que habían Que llevar a vender En sus kioscos Ellos me lo vendían En el kiosco Y nada Y Hugo Te voy a contar esa parte Hugo me hacía Una Unas macetas así De maderas Decoradas Hermosas Y un día Ah también Me había puesto una verdulería Mira Mira la verdad Me había puesto una verdulería Imagínate Terrible Porque me encanta Me encanta lo que es vender Lo que es Tener negocio No importa De que sea Y me puse a la verdulería Acá en casa Y nada Hugo me hacía Esas macetas hermosas Como para poner mis plantas Y bla 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 Y la gente Venía a la verdulería acá Y miraban las macetas Lo primero que miraban Las macetas Que lindo Que hermoso Que esto Ah la hace mi marido Le decía yo Si querés te lo hace Hugo no quería saber nada Verdura no vendía Pero maceta vendía full No si querés te hace mi marido En tres días Él te la termina Le digo En un día Te la termina No Vende como vos quieras Y Hugo miraba Viste como diciendo ¿Qué le pasa a esto? Y después Hugo vení Vení Decíle a la señora Más o menos Cuánto le va a salir esto Y me miraba Después que se iba la señora Me decía Dejá de vender Vuelas cosas Me decía Yo no tengo ganas De hacerme Vos tenés que hacer No importa Es una boludez Vos lo haces enseguida Le digo Viste Ay se me enojaba Porque yo vendía Todo lo que había Viste Qué grande Terrible Che ¿Y tenés algo Ahí para mostrar o no? Algo de lo que estás haciendo ahora Alfajores Ay no Ay si tengo Los de ustedes Ah Ah Mirá Que mañana me los voy a comer Sabes cómo Mirá ¿Cómo venimos Con el programa? Porque también hacen televisión ¿Cómo venimos con el programa de televisión? ¿Siguen o siguen? Están Ahora Ahora vamos a descansar un poquito Se viene una nueva temporada Vamos a descansar un poco Porque queremos darle otro Formato al programa Ah Queremos hacer algo más Humorístico Queremos hacerlo participar más a la gente Mirá Bien De afuera Así que estamos Estamos ahí armando algo Bien Estamos armando algo con el equipete El equipete completo El equipo completo Terrible Con los dos Gustavo Voy a aprovechar y voy a decir a Lorna Mirá Lorna que está en nuestro equipo también Lorna Gustavo Cardini Gustavo Cabral Que está con usted ahora en la obra Desenredate Sí Un genio Está Bueno Roxy Aguilar Mirá Hugo y yo Ahí estamos metidos Y bueno Entre todos colaboramos algo Como para Para hacer algo diferente ¿No? Todos colaboran en algo Es decir ¿Por qué no hacemos esto? O esto O aquello Y metemos tal cosa Siempre estamos haciendo algo Trabajando en eso Claro Así que ahora vamos a descansar un poquito Y vamos a Estoy planeando Empezar dentro de poco Algo diferente Con todo Con todo Con todo Ya no es esto Ya no es de sexo Entrevista hot Y nada Nada de entrevistas Digamos Van a ser más de ustedes Las cosas Va a ser más humor Va a ser más Partícipe de la gente Digamos en la calle Bueno Voy a decir un poquito de algo O sea Salir a la calle Hacer tipo humor ¿Viste? O hacer tipo cámaras ocultas ¿Entendén? Tipo así estamos armando algo Espectacular Me encanta Me encanta Bueno Si podemos colaborar en algo ¿Está la alfajor que tenía que llevar hoy? Mirá 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 Eso no se hace ¿Se ve? Juli Marca propia Mirá Ahí está Va Sí, claro Bueno ¿Y dónde te Esto me lo hizo mi amigo Ariel? ¿Dónde te pueden Me lo hizo mi amigo Ariel? ¿Dónde te pueden comprar todas estas cositas, Juli? ¿Cómo? ¿Dónde te lo pueden comprar todo esto? ¿Te pueden escribir por Instagram o algo? Por Instagram Por Facebook Mi Facebook es Juli Espínola Con Y Juli Por Facebook Por Instagram Tengo todo el número de teléfonos ahí Me hacen pedido también para cumpleaños Si quieren otras cosas Los panchips ¿Viste? Sí Algo de todo ¿Qué estás haciendo? De comida, eh Ojo, de comida Sí, pero ¿qué estás haciendo? Alfajores, ¿qué más? Yo quiero chipar Ahora Ahora me enfoqué más en los alfajores Ah, mira Pero también estamos ahí con mi mamá Está haciendo sopa paraguaya Así que estamos a full con la sopa paraguaya Me están pidiendo a full la sopa paraguaya Justo eso te iba a preguntar, ¿no? Si no se te había ocurrido vender comida paraguaya Comedias típicas de Paraguay Acá Que sería algo innovador Sí, sí, sí Es más, por eso Estamos a full con la sopa paraguaya Y el bellú Ah ¿Qué quiere bellú? Vos sabés que yo quiero ¿Cómo se hace el bellú? Yo le digo en bellú El bellú El bellú es con harina de almidón Harina de mandioca Se le pone queso Un poco de grasa Un poco de manteca Y con mucho queso Tiene que ir mucho queso Y no tiene que quedar Como una masa ¿No? Tiene que quedar así como una arenilla Una masa arenada ¿Viste? Ajá Y de eso se va Y se pone en una sartén Directamente en la sartén Con un poco de aceite nada más Para que no se pegue Y nada Es vuelta y vuelta nada más Y se queda así como chicle Es como un tipo chicle Ay, yo quiero Es terrible Con mucho gusto Le pedimos para mañana Y bueno ¿Me trae mañana a Bishu? Les llevo mañana Yo les llevo mañana Lo pagamos, lo pagamos Sí, obvio Obvio Te llevo para que prueben primero Ayudamos al emprendimiento La sopa paraguaya Probamos, nos encantó Ya probamos Y chipá tenés que hacer, Juli Dale ¿Cómo? Chipá Nati quiere chipá Es fanática Tengo, iba a ser Ayer iba a ser, viste Y bueno Se me ocurrió hacer más sopa paraguaya Pues me pidieron mucho Y hice dos bello Como para Llevar a la persona esta que quería Ajá Entonces, bueno Estoy vendiendo bastante eso Pero iba a ser, dije La chipa Pero bueno Ya no me alcanzó el tiempo Para eso Acá hay una polémica Pero voy a hacer Acá hay una polémica Porque estamos Si sale mañana Si sale mañana un poco de chipa Hago Vamos No, que traigan el vellú En vellú No, las dos cosas Vamos El vellú voy a hacer Y aparte sale un poco de chipa Se lo llevo un poquito Escuchame Acá nosotros estamos en un dilema Tenemos discusiones constantes Permanentes con Natalia ¿Cómo se dice? ¿Chipá o chipa? Porque los paraguayos dicen chipa Dicen chipa, chipa, chipa Y para ella es chipa ¿Chipa? Para mí es chipa No, es chipa Es chipa Es chipa No, es chipa Es chipa Es chipa, ¿ves? Es chipa Es chipa Acá dicen chipa Como dicen Oscar Por ejemplo Y nosotros decimos Oscar Claro Bueno, a mí Yo no quiero que me hagas chipa Yo quiero que me hagas chipa No, yo hago chipa, ¿sabes? Entonces no voy a poder llevar Ah, no, olvidate Escuchame una cosa Otra otra discusión que tenemos con Natalia ¿Pero cómo discutimos? Me acabo de enterar ¿Qué diferencia? Porque acá ahora se inventa Ahora, ¿viste? Todos se quieren copiar del chipa E inventan cosas Que son derivadas del chipa Porque nosotros fuimos a un lugar Que te venden algo Que se llama esconde queso ¿Qué diferencia hay entre La chipa y el esconde queso? Esconde queso Cualquiera Cualquiera Porque A ver Ahora en Paraguay Se está haciendo la chipa rellena Ay, qué rico Se hace la chipa rellena Con jamón y queso O sea, se nota más El jamón y el queso Porque se hace como Envuelto en el jamón el queso Entonces cuando abrí la chipa Se derrite el queso Claro Pero no sé Acá como inventaron La choclotorta Claro La choclotorta Es el tipo aguasudo Paraguay ¿Cómo se llama? Que le pusieron choclotorta Y acá es chipahuasú Chipahuasú Mira Chipahuasú es La chipa grande Digamos Pero se hace de Se hace de De choclo Es el Mira, la misma El mismo sistema Como se hace en la sopa paraguaya Pero es solamente de choclo Mira Esa debe ser muy rica Porque acá venden en algunos lugares Tipo el chipa O chipa Como quieras decir Chipahuasú Pero más largos Vas a conseguir ¿Sabes dónde más seguro Vas a conseguir? Es en constitución Donde están toda la gente La mayoría Son paraguayos Que tienen su Ahí los llaman copetín ¿Viste? Ah, mira Como un barcito copetín Y donde venden comida típica O sea, más que nada Chipahuasú Y sopa paraguaya Yo he visto unos Que van con una canasta Que se la colocan en la cabeza Que te venden una chipa Pero que es como una dona Como una Tiene un agujero en el centro Porque esa es la chipa La chipa clásica La chipa real, digamos Ah De Paraguay Ah Que es en la redonda Con el agujero ahí adentro En el medio Y ahora viene todo Bueno, distintas clases ¿Viste? Y después la tradición De Paraguay Es cuando él hace Cuando es Semana Santa Hacen la chipa Y hacen de distintas Clases de dibujo Palomitas Cocodrilo Ah, mira Distinta clase De dibujos Lo hacen De chifo Pero la paraguaya Es más seca, ¿no? Acá como que la hacen Más tipo pan Eh, la de Paraguay Es muy seca En realidad es muy seca Es mucha Es muy seco Acá es distinto Con la harina que hacen Ah O sea, es la misma harina Pero lo hacen diferente Lo hacen Lo hacen diferente A mí en realidad Me gusta más la chipa acá Claro Me gusta más la chipa Porque yo no soy fanática Soy paraguaya Pero no soy fanática De la chipa Claro Y la chipa de acá Me gusta más Porque es más liviano Sin embargo en Paraguay Es muy Mucha masa Y es muy seco O abrí Y es seco Claro Es lo que a ellos le gusta O sea, en Paraguay Es lo que más le gusta Es eso Claro ¿Y qué otra comida típica Paraguaya hay? Además de la sopa paraguaya El bellú La chipa ¿Qué otra cosa puede ser? Eh, payahua mascada Mirá Payahua mascada Se hace de carne picada ¿Viste? Uh-huh Y es muy rico Eso son comidas típicas Que se comen En realidad se comen En junio Que es el día tradición De San Juan Que se festeja Cada año en Paraguay Es como una fiesta patronal De festeja en el día Del San Juan Mira De San Juan Del Santo San Juan Espero que no decir algo mal Porque sabe cómo van a andar Y ahí se come Las comidas tradicionales De Paraguay Que son El bellú El chicharo trenzado Que le dicen también Mirá Que es de Es de Cerdo Y se hace trenzado Se hace como Trenzas Ajá Ah, mirá Todo es grasa Grasa, grasa pura Como rico Claro Y está bueno Está bueno Es rico Pero hay algunas cosas Que no los hacen Espero que me van a salir Si lo hago ¿Cuál es la comida paraguaya Que más te gusta Y cuál es la comida argentina Que más te gusta? O sea ¿Qué extrañías de Paraguay? Y si te irías a Paraguay ¿Qué extrañarías de Argentina? En comida, ¿no? De Paraguay Cuando me voy a Paraguay Lo primero Que como Es el asadito Que venden en la calle Que viene con el Como broche ¿Viste el broche? Que lo hacen con verdura Y ta, ta, ta Y carne, verdura Bueno, allá se hace solamente De carne con grasa Carne, grasa Carne, grasa Y los corazoncitos De gallina Mirá Como broche Qué rico Anticuchos Con la parrilla Se hace con Corazoncito De gallina Es lo primero que voy Y deseo con todo el alma Me como con una mandioca ahí Y me encanta Mucha mandioca, ¿no? Mucha mandioca consumen en Paraguay ¿O no? Sí Mucha Sí, en vez del pan En la mesa En la mesa De Paraguay Cuando se come Vas a encontrar siempre Ensalada de lechuga Que sea con cualquier cosa La ensalada de lechuga No puede faltar en la mesa Claro Sea con guiso Sea con lo que sea Yo, además El guiso de arroz No te como ni en pedo Solo si no hay una ensalada De lechuga Por ejemplo Mirá Mirá Ni como La mandioca me puede faltar Mirá ¿Y de acá? No dijo de acá ¿De acá? ¿Qué te gusta? Y acá La hamburguesa A ver A ver No sé Quién me gusta mucho Me gusta la argentina ¡Ah! ¡Ah! Hugo A ver Me gusta Las milanesas Que hacen acá Me encanta Olvidate Las milanesas No soy tan amante De las papas fritas Pero sí Las milanesas Que hacen acá Me encantan Terrible Me encanta Tiranos un buen tip Para pelar la mandioca Porque es un tema Ay, pará, pará Y no Las milanesas Que hacen acá Y del norte Las empanadas Oh Las empanadas Salteña Olvidate Riquísima Salteña Jujen Y eso Amo Amo Profundamente Comer Cuando voy Para el norte Que siempre voy Y que voy a seguir yendo Amo comer las empanadas De ahí Y voy directamente Ya sé dónde venden Y los tamales ¿Viste? Tamales Claro Y aparte Dónde venden Hay comida Y yo voy directamente A hacer los pedidos Hay comidas muy típicas También Locro Bueno Todas esas cosas Bueno Vos haces muy rico Locro también Nos dijo Ah, Locro Sí, me encanta cocinar Locro Todos los años En día de mi cumpleaños Justo se come Locro Así que entonces Siempre hago Locro Locro ¿Cuál es el secreto De un buen Locro? A ver, tiranos ese tip Y después ¿Cómo operar la mandioca? No sé si va a pasar todo Bueno Bueno, el secreto de mi Locro Digo yo Es ponerle Mucha, mucha, mucha Mucho, mucho Zapallo Para mí también Yo le pongo Como Para mí es el secreto A mi Locro le pongo Como seis Como seis calabazas Y dos zapallos así grandes Sí, para mí ese es el secreto Porque eso es lo que hace que te quede Es espesor Viste Que te queda espeso Cero Cero Condimento Nada De condimento Lo que le da el gusto Del zapallo Y la carne Que le tiras Viste Del chancho De los obuco Y todas esas cosas Eso es lo que le da el gusto Terrible Pero después no le pongo Nada de condimento Nada, nada Y después le hago La salsa picante aparte Con el Con el La hoja de verdeo Viste La cebolla de verdeo Y con mucho picante Que es el ocoto Y le meto ahí Viste Con aceitito Y eso Bueno ¿Cuándo vamos a comer Locro? ¿Cuándo vamos a comer Locro? Ustedes me dicen Y cualquier día Lo hacemos No importa Yo A cualquier día Me encanta comer Locro No importa Sea Sea el día que sea Yo te como Locro Aunque haga 40 grados de calor Olvidate No importa Yo como puchero Cuando hace 40 grados de calor O sea me encanta Olvidate Escuchame La mandioca ¿Cómo se pelamos? La mandioca Descubrí algo de la mandioca Porque odio pelar la mandioca Porque nos ensuciamos demasiado Todos los días Lo peor que puedo ver la mandioca Odio Pero Quiero comer Y tengo que pelarla Entonces descubrí Directamente lo pelo Con el El coso de papa ¿Cómo se llama? El pelapapa Directamente con el pelapapa Ya van varios Ya van varios que me dicen lo mismo Sí, porque la mandioca tiene una cáscara que se identifica muy bien entre Entre la raíz, digamos, la mandioca, la mandioca blanca y la cáscara de la mandioca Es medio rosadito Entonces se distingue bien, o sea, no te confundís, digamos, porque te saca el pelapapa, te saca eso Hoy vamos a comprar mandioca Al toque, al toque Hoy comemos mandioca Juli, Juli, te tengo que despedir Bueno, queda apierta la invitación para que vengas a la radio, eh, mirá que después arreglamos Sí, 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 espero que sea pronto Igual mañana nos vemos Mañana vamos a estar ahí para mirarla a usted, para ir a verlo, a Desenredate Y bueno, ahora que viene el aniversario de Jorge y Nati también También, el festejo de Jorge y Nati es una hemorragia El aniversario renovado El aniversario renovado Siete personas en escena, eh Bueno, Juli, un placer Bueno, chicos, tira tus redes Tira otra vez tus redes Y bueno, saludos a todos Muchas gracias por la invitación No, tiranos otra vez tus redes Que el que está mirando el fin del programa ve las redes Sí, el Facebook es Juli Espínola con Y, Juli Espínola Y bueno, el Instagram que es Juli Espínola TV que ahora cambié Igual lo ponen Juli Espínola también y le salen Y en TikTok, arroba Juli Espínola también Que estoy con mi bebé Con mi bebé que siempre me acompaña Con el Perlín, ahí está Que siempre me acompaña Vamos, genial Bueno, el que te quiera, Emma, ahora el que quiera comprar cosas dulces O alguna comida paraguaya te puede escribir a Instagram también Exacto, que me escriban, que me escriban O quieren algo, algún color en el pelo, o corte, o actuación, o lo que sea Que me escriban nomás Después vamos a hablar de eso Después vamos a hablar del pelo Bueno, Juli, te mando un beso grande Cuidate, mañana nos vemos Besos Gracias, nos vemos mañana Nos vemos mañana Nos vemos mañana Qué grande Bueno, nos vamos a despedir porque ya lo tenemos que haber despedido Nada, que la pasen bien La vida es corta, el momento es ahora ¿Y qué más, Georgie? Disfruten la vida, que son tres días y ya pasaron dos Y nos vamos cantando el tema de Flashados como siempre Chau, chau Estamos en vivo dándote lugar Eso que vos querés contar, queda todo acá Nos desconstruimos un poco más Decime que sí, toma tu lugar Hablamos de todo al aire Del rapidito no te escapes Jorge, nací comediante Qué lindo es festejar el arte Somos playados, locos Vendete, yo sé que vas a estallar Acá no estamos bien de poco Pero conmigo te vas a estallar Y conmigo te vas a testar Vení a vernos al teatro ¿Hoy está? Que te vas a ir callado Nos vemos el viernes que viene Como siempre, 20 horas Los queremos Chau, chau Que te vas a ir callado Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y llegando a todo el mundo Con estudios en Avenida Callao 194 Transmite Sónica Más Una radio del Grupo Sónica Sónica Más